Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Bueno, pardita con Hércules, contra un vaca churra, a ver qué tal. En principio deberíamos ganar, voy a hacer esto sin tirar el 1. Se me ha quedado a 1 de vida, picha. Es que... ¿Hola? Me estoy viendo venir, tío. Bueno, me ha invadido mi blue, evidentemente. ¡Uh! ¿Qué haces? ¡Hostias! Pero o sea, y yo, una cosa. Este pavo no acaba de tirar el 2 aquí delante, en mi cara? ¿En la wave? Sí, ¿no? No se escucha el juego. Genial, tío. Estupendo. ¿Me puede salir algo bien, tío? Pregunto, ¿eh? Es que esto ya es deprimente, tío. Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón, tío. Disculpadme, señores, disculpadme. Que el saludito ponga... Una música ascensor o algo sin copyright ahí de fondo de mi entras. Disclaimer. Es que... No ha podido empezar el día peor. Dios. Bueno. Podría ser Morris. La verdad es que no me gustaría ser Morris. Yo hago un cerveza muchas veces, mi loco, por esos 25. Tengo muchas veces por el Prime. Culpa mía. Eh... Ojalá, tío. Ojalá fuera el grupo tuyo. Pero nada, sí, culpa mía. Hablando de España. Partidazo ayer. Igualito que el de México. Pero bueno, según mamar dan Billy, tuvieron mala suerte cuando les cascamos 7. Así que supongo que si les cascamos 4 es... Es lo normal. Ay, 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 ay. Fuck. Un Forge. A ver si podemos ir rápido a la mierda esa. No he llegado ni a coño. Puta. ¿Qué skills en qué pick se nos juega Instacast? Pues no sé. Como te tengo que decir todas, igual me quedo calvo, pero... Oh, no. No. Eh... Te diré... El 1 y la ulti de Tyr. Bueno, ahora que lo pienso... La ulti de Hércules... La podría poner en instan, ¿no? ¿O es instan ya? Con el cambio, no estoy seguro. A ver. Ahora lo pruebo en base, por si acaso. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, no, no es. Sí, creo que la voy a dejar en instan. Pues total, la puedo redirigir, así que... La vamos a dejar así. Si me molesta o lo que sea, pues la vuelvo a cambiar, pero vamos. Creo que así es mejor. Bueno, vamos a pillar el red. Ya se lo veas, qué guantazo mete, ¿no? Este tío no aprende, ¿no? A ver, dame esto. ¡Ay! Vale. Estamos ulti. Vamos a... ¿Me da tiempo a... Hacerme la mierda esa antes del blue? No, ¿verdad? A ver si el tío no viene a... Nah, me tengo que quedar aquí para matarlo. Supongo que no es mirar atrás. No sé. Rarete. Rarete. Por cierto, me estoy subiendo el 2, Miguel, en vez del 3. Y se nota bastante, sobre todo... Sobre todo si no me subo... Es como Evo, tío. Si no me subo el 3... Bueno, si no me subo el 2 con Evo... Le metes una opción con el 3, estratosférico. Lo mismo con Hércules. Oye, muérete. Vaya, por Dios. En Conque es igual el 3. Sí, en Conque sí tienes que subirte el 3. Este supongo que tendrá ulti o algo. No sé si me mata. Lo que sí me puede matar es... Bueno, ahí va. No ha pillado nada, ¿no? De experiencia este tío. ¿Cómo coño he fallado ese 2, tío? Pensaba que el tío iba a saltar antes para que me tarjeteara la torre con el... Con el Excepter. Pero bueno, ha saltado tarde. Y no me lo esperaba ya que saltara ahí. Pero bueno, viene igualmente. Me podría haber jodido fallado ese 2, pero le he metido el básico. Me podría haber jodido porque los putos minions me hubieran... O sea, con la puta suerte que tengo, 100% se ponen en medio. Así que... Bien. Ahora he decidido con él de arriba por esta kill. Yo creo que el game ya está más o menos sentenciado. Para que a su hora siempre tiene mucho... Este tío se está riendo en mi cara, ¿no? A ver. Pensaba que iba a comerse un minion. Pero bueno, le tiro a la torre aquí por el sur. Y voy a ir a hacerme el fire del tirón, creo. Aseguro rápido con el 1 y la ulti. Y yo creo que no me lo puede robar de ninguna... Bueno, a ver, si me ulté abajo me puede matar. Puede ser. Creo que no le da tiempo a llegar. Vale, bien. No sé si hacerme la vaina esta... Voy a pusiar el tirón y ya. Vale, bien. Ok. Voy a subirme el 3 para esta pelea nada más. Joder, la puta mitigación es del Berserker, cabrón. A ver. Voy a hacerme eso en su cara. Ahí viene a ver qué coño hacía el tío. Puta Estoy regando demasiado para nada, en verdad Pero bueno Hay que darle un poquillo de show Al asunto Lo que pasa es que he perdido el fire entero En fin, sin comentarios Bueno, había la fusiona Y luego lo hacemos Era simplemente para aceptar dominancia La verdad, el fire, no era por otra cosa No os preocupéis Frogbound Rarete La verdad Rarete cuanto menos Pero bueno, lo que hay Vamos a pillar esta mierda ya Y vamos a crearle presión ahora en la torre y eso Fénix Lo malo es que con esto no le puedo pegar al fénix tampoco Pero bueno Bueno, aquí le puedo meter un par de hostias A ver si ulti Ultea rápido Vale, bien Hostias, espérate Se me ha olvidado que tenía un puto frogbound Yo, Alcatraz Muchas gracias mi loco por esos 5 Uy, no sé si me gusta la ulti en instante Me la voy a cambiar No me gusta Estoy demasiado acostumbrado con Hércules A no tenerla Me cago Ah, soy gilipollas, tío No tenía que haber dado el segundo 2 O sea, el segundo básico Mongolo Por nada A tocarle los huevos yo también ¿Cómo me gusta complicarme los putos games yo solo, tío? Si es que soy subnormal En fin Voy a ver si puedo llegar rápido al red Y luego me voy al fire A no ser que el pavo esté Ahora mismo él en el fire Pero bueno, creo que con el red le puedo tirar el Vaya, por Dios Bien Vale Bien Vamos a crearle presión ahora Aprovechando que no tiene ulti Ni yo tengo la mierda del Excepter Y lo tiro 100% el Fenix ahora de un par de hostias A ver si el pavo no se pilla Blink Vale, bien No salta afuera, lo mato, evidentemente Pero bueno, vamos a chilear Vamos a robar el blue este Uff No Ya va a tener ulti, creo Prefiero pokear un poquillo aquí No sé si me da para matarlo Pero bueno Por lo menos robo Y me da tiempo a pillarme el prop Bago ante Finisher Vámonos Se ha pillado unos Riffix Voy a pillarme Voy a pillarme un Thorns ya El tirón Porque también se ha pillado unas Kingsize Pensaba que se iba a hacer el Exedengue Pero bueno Como me tiro los Riffix Malfrowbound No sé qué, no sé cuánto Me puede hacer mucho daño Así que No me la juego Me voy a pillar un Thorns Para tocar los huevos Ay Vale, bien Yo pensaba que había dado el 2, tío Pero el pavo me ha Lo ha saltado justo Pensaba que estaba haciendo la animación Pero... Y así es súper raro, tío Eh... ¿Habéis fijado si el tío me ha tirado los Riffix? Es que no estoy seguro, tío Voy a decir que sí Que sí lo ha tirado Vale Aquí le ganaré, supongo Bien Bien ¡Suscríbete al canal!